Año nuevo, con mi pareja de ese momento, 25 añitos tenía yo, me fui de Mochiló del sudeste asiático. Estábamos en Bangkok, veníamos ahí en un crucerito, precioso, comiendo y por un momento digo hoy me voy a arriesgar con los picantes. Y arranqué. Y veía que venía bien y le di, le di, le di. Y en un momento se acerca mi pareja y me dice mi amor, mirá que mañana a las 7 de la mañana tomamos el vuelo a Hanoi. Digo, quedate tranquila, no pasa nada, comí, 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 comí. Habremos dormido 3 horas, a ese de uno duerme poco. Me tomo el avión, viene la azafata y dice, ¿continental o vietnamís? ¡Vietnamís! Le digo, yo voy a seguir entrando por acá. Me tiran vietnamís, una sopita muy especiada, digo, fuerte, pero está especiada. Fuerte, ¿eh? Un caldo. Ventana, ventanilla, mi pareja acá, un gringo acá, pasillo, vietnamitas y gente. Que no sé de qué parte del mundo era. Cuando estamos por, ya, bueno, en un momento le digo... Siento algo, pegó, ¿eh? Siento una turbulencia. El picantín está raro. Y me dice, en un momento me dice, mi amor, algo te pasa, ¿por qué? Te veo un poco pálido. Blanco. Las manos, ¿viste esa transpiración fría? Best dealer. Fría, ¿eh? Fría la mano, fría. Y le digo, no, quedate tranquila, no pasa nada. Estoy un poquito descompuesto, pero no voy al baño porque prefiero aterrizar. Porque no llego. De repente, en un momento, claro, lo que yo no sabía, después lo entendí, es que todo lo que arriba está comprimido, cuando baja se descomprime. Entonces, arriba está jugado. Sí, la física. Abajo. No sabía de física, ahora lo entiendo. De repente, cuando empieza a bajar, en un momento ya empiezan los retorquijones de una manera severa. Me pongo así, ya me desabroche el pantalón, esta instancia. Dejé que todos se pusieran... Y ella me dice, anda al baño. No, pero me paro, me paré en un momento, hago así. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Se va, se va! ¡Se va, se 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 va, pero no, me están sentando, ya está, son de 10 minutos estoy en el baño. 10 minutos, no, no, no. Entonces, me quedo mirando a la ventana y empiezo a percibir que el dolor de ser un dolor anecdotín empieza a ser un dolor severo. Digo, ¿podría llegar a pasar a mayores? No. Controlo, tomo aire, controlo, tomo aire, controlo y empiezo a ver que el avión baja, baja, baja y cuanto más bajaba, menos presión, mayor, era un desastre, se me venía la comida de la noche, se me venía el desayuno, todo, y ella me dice, por favor, mi amor, aguantá, me pasa la mano para acá y yo, sacame la mano, no me mires más. Que me cae, venga, venga, déjame, solo en esta salgo solo, solo voy a salir de esta, no me rompa la bola porque me está desconcentrando y me voy a cagar encima y no me quiero cagar encima, por favor, te lo pido. Bueno, está bien, calmate, ¿por qué tratar así? El gringo hace, shh, please, please, claro. Me dice, bueno, nos quedamos callados, digo, mi amor, te pido, lo estoy pasando mal, por favor, no me mires más, no me hables más. He dicho, Joaquín, está bien, chau con tu pasaporte, dámelo. Y me quedo mirando por la ventana, el avión literal, el avión aterriza y son de esos aterrizajes que a mí me dan mucha bronca lo que pasó porque hace, ping, ping, y en la tercera hago, puuuh, y me quedo literalmente en un colchón de mierda, literal. Y me quedo así, de repente siento un alivio espectacular, dije, me alivié, me alivié y y de repente hubo un segundo que me olvidé de todo y dije, me cagué, ya está, no, ya está, estoy en Vietnam, vietnamita, ¿quién la conoce? ¿Qué carajo me importa? Nadie me conoce acá, no conozco a nadie, mirando la ventana a la ventana y de repente escucho, miro de costado y la veo a mi ex haciendo, la abuelcita vomitando y le digo, la miro así, muy de repente, no, una cagada al momento y le digo, le digo, no me mires más, no hablemos más, andate, y digo, porque de verdad, nosotros dos no volvemos a tener sexo en nuestras vidas, andate. El gringo se levantó, ni bien pararon, el tipo se levantó, me habló en inglés enojado y se va, se dan cuenta y empieza a ver uno, todos mirando así, como diciendo, ¿qué pasó? Porque era olor a baño heavy, ¿eh? Se empiezan a bajar todos y se me quedé solo ahí. ¿Qué? Me paro y cuando me paro digo, tengo short. Entonces empiezo a caminar así, voy como de acá. Haciendo una especie de, bueno, nada puede caer acá, todo este rombo ahí, dije, bueno, acá me tiro el buzo, lo ato así, ella, divina, ella bajó todo, vengo así y de repente llego a la puerta y de repente llego a la puerta y vos decís, claro, cuando llego a la puerta digo, horizontal, ¿no? Horizontal, de repente giro, escalera, y dije, impunidad, Joaquín, ya, ya, ya empieza el sentir el calor que baja y dije, impunidad, impunidad, impunidad y bajé la escalera, impunidad y era feísimo todo lo que pasaba, impunidad, bajé así y de repente la veo con una cara pobre, mi ex mirándome, casi llorando, diciendo, pobre pibe lo que le pasó, bajo, me vuelve a mirar y me hace, es que estás, vuelvo a vomitar y viene un vietcong así, viene un vietnamito a todo este y me dice, pregnant, pregnant, me dice como que mi mujer estaba embarazada, digo, yeah, 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 fui, me encerré en el baño y bueno, la pasé muy mal, hermano.